No esperes a que todo cambie, sigue avanzando de adelante. Soy María Jaila Soto, soy una mujer transexual de la ciudad de El Calafate. Tengo 35 años, nací en Río Gallegos y al año de vida mi mamá se vino a vivir acá, así que soy casi Nick de El Calafate. Bueno, mi vida en sí ha pasado por motivos de diferentes subidas y bajadas y siempre estudiando, profesionándome y soy cosmetóloga en general. Nací con diforia de género y al nacer con diforia de género, al estar todos los órganos destruidos, no se pudo desarrollar bien para ser mujer completa ni para ser hombre completo. Entonces me catalogaron como mujer trans y tuvieron que hacer toda una reconstrucción para que quede mujer biológica, nada más que, bueno, se usa trans. Y yo me sentía toda la vida mujer. Mira, el Día Internación de la Mujer para mí tendría que ser orgullosamente todos los días, no tan solamente mujeres comunes, sino mujeres trans, chicas transexuales, todo porque estamos vivas y luchamos día a día para hacer crecer la familia, para hacer crecer el trabajo y para hacer crecer todo lo que está a nuestro alrededor, así que es un significado de orgullo y de lucha. Se complicó mucho más en mi vida y la verdad que sí, la he pasado bastante heavy y la he luchado, pero he salido adelante. La sentí discriminación desde el colegio, yo iba en el colegio 9 acá en Calafate y después en la escuela entre adultos número 11 y sentí bastante discriminación, muchas miradas, porque me pasaba que me insultaban sin saber mi condición en realidad, sin saber cómo nací, de las palabras que hieren y hasta que lo asumí yo como persona y dije, no sé, yo soy mujer, nada más que nací con una diforia de género y soy mujer, me siento mujer y para mí no hay otro punto que este, ser mujer. Me pasó, estuve detenida también porque abriguación de antecedentes, es la excusa que hacen cuando dicen a esos travestis o a esos trans que hacían detenida y por la versión de antecedentes hasta que llegaban a un legajo del hospital y mostraban que era una mujer que había nacido con diforia y bueno, ah, no, disculpe señorita, te soltaban. Eso me pasó en la señora Río Gallegos, también me pasó en Bahía Blanca que viví y estudié en Bahía Blanca en la cual me recibí y no se lo deseo a nadie, que pase lo que yo pasé. Me pasa con trabajos, tengo experiencia en varios trabajos y me pasa que cuando voy y entrego a un currículum me pasa que diría ah, no, sos travesti, y vos decís, no, no soy travesti, soy mujer. Nací con ese problema que gracias a Dios y gracias a la ciencia se pudo solucionar y soy mujer, pero me cuesta un montón que te dicen no, no, mirá, no necesitamos travesti, no queremos trabas, porque me dicen así y vos decís, no soy ni travesti, ni trabas, soy mujer y te cierran las puertas y golpeás y golpeás y hablás y dices mira, estoy capacitada, estudié, me recibí y la verdad te la cierran. Y es re feo que siga pasando en este siglo XXI que ya estamos año XX, XXI y vos decís, wow, si se abrieron cabezas, si se habló tanto, ¿cómo puede ser que se sigan cerrando las puertas? No importa tu condición, importa la inteligencia y la capacidad que tenés, pero bueno, es la sociedad. Yo estoy luchando, estoy luchando para ver si puedo llegar a ser madre, yo sé que es casi imposible, porque al nacer con todo atrofiado es casi imposible, pero sería feliz también adoptando, sería la mujer más feliz del mundo y quisiera lo mejor y que no haya prejuicios, ni discriminación, ni que se la mire raro, que sea una hija de una chica más. Pues tu rostro tiene brillo de mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!